Buenas chicas aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal como ven ya no había subido vídeo porque por accidente borré Clash Royale, ahorita se me está trabando un poco bueno ya vamos a iniciar, si ven que estoy bajando como la pantalla es porque estoy checando si estoy grabando y perdón porque no grabé vídeo como en una semana, dos y también porque tenía que estudiar y todo eso, pues ya les voy a traer más vídeos a ver si me regresa a mí misma cuenta que tenía antes, por lo dudo me dice actualizando no sé si hay internet, sí, sí hay ahorita ya vamos a iniciar chicos y suscríbanse a mi canal y peguenle un buen like bueno ahorita estamos como no me regreso a mi cuenta si no estamos en lo de entrenadores no sé por qué no me regreso a mi cuenta ay no se burlen de que apenas voy en esta arena ¿qué pasó?, ¿qué pasó?, ¿jugando?, ¿listo?, apenas voy en esta arena, parece que no se burlen ahí le digo a Sebastián Tapia que se está burlando de apenas esa arena aquí está cargando me he quedado me he quedado mucho en cargar me doy cuenta ay no carga ya bien vamos a seguir batalla, batalla como ven se me esta trabando un buen como ven se me esta trabando un buen no se porque esta partida ya chicos que me entregó otro video ganamos si como ven son entrenadores y pues eso te lo piden al inicio asi que no se burlen porque hay un comentario en mi canal que un un hater me dejó un comentario bueno no es un hater es un suscriptor me dejó un comentario y no voy a decir su nombre porque porque no no debo de decir su nombre en video como ven las de esas flechas no yo me lanzo algo por hacer una bolita de fuego bueno ganamos vamos a este video a lo mejor tarda muy poquito porque porque vamos a terminar lo de entrenadores y todo eso ojalá no se trabe que empezamos bien vamos a ir poniendo eso se que no las voy a destruir pero vamos a poner ahorita un gigante para que defienda acá la torre vamos a lanzar esto para que se la rompa vamos a lanzar unos burros estos no me acuerdo si te los regalas o los consigues no me acuerdo vamos otro ganado no se cuantas batallas sean de entrenadores creo que esta es la ultima si me voy a poner Q bueno no Dani ok listo listo no las quiero mejorar no listo batallón vamos por la ultima y se acaba el video ya mañana les traigo otro video con esto quebre la torre lo se va a salir esta la ultima partida que juego mañana les traigo otra partida así que mañana les traigo otro video adiós a no 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 la Gracias por ver el video.